2022 y vamos a tener el comienzo con este día de académicos, de los historiadores, como digo yo. La primera ponencia va a ser la de Agustín Eduardo Kiewicz. Hoy le pedí a Agustín que me dijera cómo se pronuncia. Él nos va a hablar del cementerio municipal de Avellaneda, la sepultura más antigua de Catalina Dorna Leche. Agustín es profesor de historia, tiene un amplio currículum, y lo voy a dejar a él para que nos cuente sobre esta tumba más antigua. Buenas tardes, Agustín, te doy la palabra. Agustín, se me cayó. Bueno, mientras que Agustín ingresa, le abrimos el micrófono. Ahí está. Perdón, Graciela, no fue pánico escénico ni mucho menos, se cortó. Yo que estaba hablando de vos, tu apellido, tu apellido, por favor. La ubicante y todo. Que no quiero pronunciarlo mal. Bueno, ya di tu presentación, que sos profesor de historia, que nos vas a hablar de este cementerio de Avellaneda y de la tumba más antigua. Así que, te doy la palabra y comenzamos a compartir pantalla mientras que vos te presentás. Totalmente. Puedo compartir pantalla directamente yo, Graciela, desde acá. Podés compartir pantalla vos, está perfecto, ningún problema. Voy a compartir pantalla y solamente chequear si se me escucha bien para poder empezar y llevar adelante la ponencia. ¿Estamos bien? Perfecto, todo genial. Bueno, entonces, estamos en la ocasión. Les cuento y te cuento la modalidad del día de hoy para evitar lo que pasó ayer. Vamos a... Yo cierro el micrófono mío y cierro mi video. Cuando me volvés a ver, es que ya te queda poquito tiempo. Igual yo te voy a decir, pero por ahí no se escucha. Cuando me ves es que te quedan tres minutos para terminar. ¿Correcto? Muy bien. Y el resto para los otros disertantes, lo mismo. Cierro. Bienvenido, Agustín. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los presentes. Quiero agradecer particularmente a Graciela por la oportunidad de hablar de algo que a mí me es íntimamente importante, y que además, bueno, le dedico mucho tiempo de mi vida, que es al cementerio municipal de Avellaneda. Mi nombre es Agustín Wyskiewicz, y soy profesor de historia a nivel medio y nivel superior, y me dedico profesionalmente a la docencia y de manera no profesional, informal, a la investigación. Y puntualmente lo que quería aportar en este encuentro tiene que ver con una investigación o los resultados de una investigación sobre la sepultura más antigua del cementerio de Avellaneda, que mi idea es, obviamente, compartir el PDF para que todos lo tengan a su disposición, y que aquel que le interese, aquella que le interese, pueda bucear en él y entender un poquito más de esta cuestión, de lo que yo pueda decir en 15 minutos, básicamente. Así que, bueno, les comento un poquito el marco de la investigación y las razones, básicamente. No sé cuántos conozcan lo que es el partido de Avellaneda, pero estamos hablando del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, pero dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Avellaneda es una ciudad muy importante, populosa, y, bueno, el marco de esta investigación sobre la tumba más antigua tiene que ver con un proyecto para generar contenidos sobre la historia y el patrimonio del cementerio, que en el 2026 cumple sus 150 años. Este proyecto surge básicamente porque, bueno, la riqueza patrimonial del cementerio municipal de Avellaneda no está lo suficientemente estudiada y faltan trabajos generales, y aún también particulares. Siempre que se trabaja sobre el cementerio de Avellaneda, se lo hace de manera tangencial. Nosotros acá en Avellaneda tenemos a varios historiadores reputados, como Toraza, Rudy Varela, Larraín, pero que nunca han tomado al cementerio como un objeto de estudio, puntualmente. Y, bueno, en 150 años se han acumulado muchísimas cuestiones, creo que no estoy diciendo nada nuevo con esto, y le debe pasar a todos aquellos que tratan de valorizar a sus cementerios, digamos. Yo digo sus cementerios y digo mi cementerio porque, bueno, soy quinta generación de vecino de Avellaneda y lo siento como parte mía. De hecho, en la imagen están viendo el pórtico principal de acceso del cementerio. Entonces, esta es un poquito la motivación, y un poco para muestra de la riqueza general, del patrimonio del cementerio de Avellaneda, algunas imágenes como para que ustedes puedan observar y apreciar todo lo que tenemos, ¿no? Acá observamos una bóveda de estilo neorrománico, perteneciente al caudillo de Avellaneda, de la primera mitad del siglo XX, don Alberto Barceló, personaje polémico, si los hay, construida por el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Es una obra rara en su producción, porque, bueno, Mario Roberto Álvarez se ha dedicado a la arquitectura modernista, digamos, ¿no? Y en este caso es raro verlo con una obra de este tipo. Y esto es un poquito para darnos cuenta de la riqueza arquitectónica que hay, y es evidente cuando uno recorre todo el cementerio. Tenemos también los famosos murales de Castagnino y Colmeiro, que actualmente se encuentran tapando unos baños que están en una zona de nichos totalmente abandonados, y que, bueno, una de las motivaciones del proyecto es tratar de hacer una puesta en valor de estos murales de Juan Carlos Castagnino y de Colmeiro. No solamente eso, obviamente, sino también personajes. Acá tenemos una imagen que les puede llamar la atención. Esta piedra es una piedra de la localidad del Nono, y es una especie de cenotafio que homenajea a una figura del rock nacional, que es Luca Prodan, y en el cual existen diferentes historias sobre si sigue estando en Avellaneda, si la familia se lo llevó, si las cenizas de Luca están abajo de la piedra del Nono. Bueno, la historia es bastante larga, pero así como Luca Prodan, existen un montón de personajes importantes en el cementerio que están relacionados con lo artístico, con lo que tiene que ver con la historia. José Luis Cabezas, por ejemplo. Hablé de Alberto Barceló en su momento. Ruggierito, su puntero político, y también un amplio patrimonio en lo que tiene que ver con lo futbolístico. Avellaneda hace dos años fue declarada capital nacional del fútbol, y la cantidad de futbolistas importantes que están en el cementerio de Avellaneda llama la atención. Desde Antonio Sastre, el polifuncional futbolista de Independiente, pasando por Alberto Oaco, y hasta Ernesto Grillo, el importantísimo jugador que hasta hace poco, su gol a los ingleses era el que se consideraba como el que había sido el motivador del día del futbolista. Pero bueno, saliendo de esa cuestión, también el cementerio de Avellaneda presenta un patrimonio muy rico en lo que tiene que ver con la historia reciente. Y si ustedes pueden observar aquí, van a ver algunas imágenes que tienen que ver con el sector 134, el cual fue utilizado como un lugar de entierros clandestinos en la época de la última dictadura militar, y que motivó una película, un documental llamado Tierra de Avellaneda, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Es un documental de principios de los 90, que habla del asesinato de parte de la familia Manfil, y cómo una de las sobrevivientes, Karina, pudo vincularse con sus parientes fallecidos en base a los primeros registros de ADN desarrollados por el equipo de antropología forense, que trabajó mucho en ese sector, en el cementerio. Pero esto solamente como muestra de la enorme riqueza patrimonial de nuestro cementerio, y las ganas y el objetivo de crear alguna obra que pueda llegar a condensar un poco todo este material, así como existen en muchos cementerios. De hecho, nuestro vecino Loma de Zamora tiene su obra hecha por María Cristina Chazarreta, a la cual le mando un cordial saludo, y que en Avellaneda todavía falta. Entonces, en este contexto la idea era generar contenidos que tengan que ver con el cementerio, y que llamen la atención y que empiecen a motivar a las autoridades municipales para poder elaborar algo al respecto. Y en este marco es donde ha surgido el trabajo sobre la sepultura más antigua, que es la de Catalina, de la cual vamos a hablar un poco brevemente, y recuerdo, ustedes van a poder acceder al PDF con la investigación completa para poder leerlo. Acá tenemos las imágenes de esta que es la sepultura más antigua del cementerio de Avellaneda, cuyo epitafio reza, aquí yacen los restos mortales de Catalina Apat, que falleció el 30 de julio de 1867 a la edad de 45 años, que en paz descanse. Acá tenemos dos imágenes que muestran esta sepultura, esta especie de corralito, y si ustedes se fijan, está un poco debajo del nivel del suelo, lo cual habla un poco del paso del tiempo, y de cómo en torno a ella se fue construyendo y reformando el cementerio. Hasta hace poco tiempo, la tumba de Catalina era eso, era una tumba y nada más. Y eso es lo único que se sabía, que era la tumba más antigua, básicamente por la fecha. Y ese fue un poco el disparador y el motivador de esta investigación, aparte obviamente de crear estos contenidos, que se puedan aportar a la historia del cementerio. Entonces, en esta investigación, lo que yo me propuse hacer fue responder tres preguntas, humildemente. Primero, ¿quién fue Catalina Apat? Trabajo difícil, pero que se fue desarrollando. Y después, ¿cómo llegó al cementerio municipal? Si nuestro cementerio se inauguró casi diez años después de su muerte. O sea, ¿de dónde vino Catalina? ¿Cómo llegó a parar al cementerio? Y finalmente, ¿por qué se mantuvo su sepultura hasta el día de hoy? Considerando que Catalina no fue una personalidad relevante en su época, ni perteneció a una familia influyente, cuestión que podría haber hecho algún tipo de lobby para que se mantenga. Pero bueno, en torno a esto, fue que se van respondiendo en esta investigación estas diferentes preguntas. ¿Quién fue Catalina Apat, básicamente? Bueno, en primer lugar, lo que hice para poder reconstruir la vida de Catalina fue empezar a bucear en diferentes registros censales y parroquiales, con los cuales empecé a encontrar algunos datos que me permitieron dar cuenta de cuestiones significativas que se fueron completando cuando pude lograr establecer su origen, con los registros de Estado Civil de Francia, básicamente de la zona de Iparralde, de Lapurdi, allá por el país vasco francés. Y bueno, a partir de eso, me echar algunos trabajos sobre la inmigración vasca en la Argentina, de mediados del siglo XIX, que permitieron elaborar un poco una especie de reconstrucción de la vida de Catalina. Catalina nació en Asparren, una localidad de Lapurdi, un pequeño distrito allí en Lapurdi, el 7 de mayo de 1821, no como Catalina Apat, sino como Catalina Adornaleche. Apat fue su apellido de casada, con el cual es enterrada. Pero lo interesante, básicamente, de su vida, es que es un poco el arquetipo de una mujer inmigrante del país vasco francés de esa época, porque en los datos que aparecen, hay muchas cuestiones que pueden resultar arquetípicas, básicamente porque Catalina perteneció a una familia de zapateros, zapateros, que es un oficio muy arraigado en Asparren. En Asparren hay curtidores y zapateros, principalmente. Y la migración, en su momento, se produjo por motivaciones generales, que todos más o menos podríamos llegar a saber, y que tienen que ver con las grandes corrientes migratorias del siglo XIX, pero también por algunas particulares de la zona de Asparren, que se dan, básicamente, por la crisis del oidio, un hongo que afecta al roble, fundamental para los curtidores y para los zapateros de la zona, y también por cómo se va inmiscuyendo el Estado francés en la vida, en la relativa independencia que mantenía y Parralde hasta ese momento. A partir de la Revolución Francesa, el Estado francés es como que va avasallando ciertas prerrogativas, ciertos fueros, que los vascos mantenían de manera tradicional, y que se van perdiendo, y que van motivando un poco esta idea del desarraigo, que se completa también con los efectos de la Revolución Industrial, y el fin del trabajo artesanal, por el trabajo asalariado, de cómo muchos aspandarras, para evitar caer en las garras del trabajo asalariado, migran para mantener ciertas prerrogativas del trabajo artesanal, y eso los lleva a lugares como Uruguay, como Argentina y como Chile. Existe un investigador de Asparren, Beniat Kuguru, que ha hecho muchos trabajos sobre la familia Choribit, de Santiago de Chile, que han logrado desarrollar una fructífera industria del calzado en Chile, y han continuado esa tradición de Asparren. Bueno, Catalina se casa con Jan Apat, un zapatero, y se asientan en Barracas al Sur, que es nuestro actual partido de Avellaneda, que a partir de 1904 recibe el nombre de Avellaneda, pero antes era Barracas al Sur. Como datos a tener en cuenta, Catalina pierde en 1861 a su única hija, esto está en los registros parroquiales de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda, de un mal muy común en la época, lo que era el tétanos neonatal, principal causa de fallecimientos, y de hecho esto corroborado a través del estudio pormenorizado de los registros, el 40% aproximadamente de las defunciones entre 1850 y 1870 tienen que ver con el tétanos neonatal. También llamado en algunos casos alferesía, mal de los 7 días, pero bueno, ¿a qué viene esto? Viene a que Catalina es un poco una especie de hipervínculo que nos permite relacionarla con un montón de cuestiones. Las migraciones, las causas de mortalidad, etc. Y muere el 30 de julio de 1867, estamos a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de manera repentina. Por cuestiones de tiempo no puedo compartir las actas correspondientes, pero en el caso de que la investigación les interese y que la podamos compartir, podrán acceder a ellas en la investigación. Bueno, la otra pregunta, que se continúa, porque en realidad en la investigación ustedes van a poder encontrar qué le pasó a la familia de Catalina, qué le pasó a Yana Pat, que en realidad formó después otra familia, etc. La otra pregunta es cómo llegó al cementerio municipal, si el cementerio municipal se inauguró 10 años después del fallecimiento de nuestra heroína, en este caso. Bueno, y eso también está recogido en la investigación, porque hablamos en esta investigación sobre el cementerio antiguo, el primer cementerio de Barracas al Sur, que es donde fue enterrada Catalina, ubicado en el solar que hoy ocupa el Hospital Fiorito. Yo les digo que dicen a ustedes que el Hospital Fiorito no les va a sonar a nada, pero el Hospital Fiorito es un hospital que está a dos cuadras de la plaza principal de Avellaneda. Y esto nos da la pauta de cómo el hecho de emplazar cementerios en esa época era un poco una cuestión de acierto y error, azarosa casi, ¿no? Que el cementerio esté a dos cuadras de la plaza principal, evidentemente iba a motivar un cambio, que no es algo propio de Avellaneda, de hecho, en muchísimos municipios del conurbano, e incluso también en la Ciudad de Buenos Aires, se ha dado esto de la necesidad de mudar, de cambiar el emplazamiento de los cementerios, básicamente. Bueno, el cementerio que va a tomar los restos de Catalina es este primitivo cementerio de Barracas al Sur, que fue inaugurado aproximadamente hacia 1854, no hay un consenso total sobre la fecha que empieza a funcionar, pero sí que es clausurado definitivamente en 1871, y ahí hay una fecha muy significativa con respecto a su clausura, y básicamente se relaciona con que no logra resolver el cementerio municipal primitivo, el problema sanitario generado por las epidemias de cólera de 1867-1868 y la febrera amarilla de 1871, las cuales fueron y afectaron a Avellaneda mucho más la epidemia de cólera del 67-68 que la febrera amarilla. Esto en cuestión o en función de la cantidad de víctimas fatales. Pero bueno, el cementerio viejo fue parcialmente clausurado con la epidemia de cólera, vuelve a funcionar un tiempo después, y termina siendo clausurado definitivamente en 1871. Y bueno, los restos de Catalina quedan en el cementerio antiguo, y cuando se inaugura el cementerio actual, en 1876, el 11 de enero, se comienzan a realizar, por una cuestión de intimación municipal, los traslados, hasta 1881, a partir del cual el solar, donde estaba el cementerio antiguo, se convierte en una plaza, para luego ser lo que va a ser actualmente nuestro querido hospital Fiori. Y bueno, la cuestión es que un poco la investigación va mechando la vida de Catalina con la evolución de cómo se va dando este cambio de los emplazamientos en los enterratorios de nuestra ciudad, y también las motivaciones, que tienen que ver con el paradigma higienista de mediados del siglo XIX, y cómo eso se va modificando. Bueno, y finalmente, la otra pregunta que tratamos de resolver, y que no la hemos logrado resolver, y queda como una especie de cuestión abierta en la investigación, que siempre está bueno que en las investigaciones quede algo por decir, y por averiguar, es por qué se mantuvo su sepultura hasta el día de hoy. Y esto no es algo concluyente, porque Catalina fue una persona de escasa relevancia en su época, porque fue un traslado más del viejo cementerio, y porque no fue reducida y depositada una bóveda como muchos otros, de los cuales he logrado constatar, familiares con fechas de fallecimiento previas a lo que es la inauguración del cementerio, pero que se encuentran en bóvedas más actuales. O sea, la presencia de la sepultura de Catalina en la zona de bóvedas de Avellaneda es una anomalía, y uno, cuando lo observa, llama la atención. Y eso es un poco lo que queda abierto de la investigación. La veo a Graciela ahí, así que lo que voy a hacer es leerles un poquito la parte final de esta investigación, los últimos renglones, para que se den cuenta un poquito cómo concluye esto. Dice, sea cual sea la razón, la tumba de Catalina es una parte fundamental del cementerio de Avellaneda. El objetivo de este trabajo fue mostrar cómo se estableció ese vínculo y qué sumatoria de acontecimientos lo propiciaron. Si de paso logramos hacer visible a una mujer invisible, entonces el tiempo invertido en su realización no fue en vano. Y aún habiendo fracasado, ¿a quién le importa el tiempo invertido? Seguramente, a Catalina no. Así que bueno, les agradezco nuevamente a Graciela por la oportunidad y si, Graciela, te voy a pedir si después me podés explicar o decir cómo yo puedo hacer para compartir el PDF que ya te compartí a vos, pero bueno, para que todos aquellos que estuvieron presentes lo puedan llegar a leer. Este trabajo está en perspectivas de publicación. Aún estoy tratando de lograr que la municipalidad se interese en él, pero bueno, cuando lo logremos quizás tenga alguna edición. Vamos a hacer ya, yo publiqué en el chat que me tienen que escribir al correo con el cual todos escribieron para armar el encuentro, así que vamos a tener varias vías, o mi teléfono o que vos vas a publicar también cómo te pueden contactar en la placa que hicimos en encuentro patrimonio funerario. por eso fue que cada uno yo le puse su placa para que puedan y si no, por el correo me lo piden a mí y yo se los mando. Excelente Agustín, me encantó, me había olvidado que Luca Prodan estaba ahí, yo tenía muchas fotos de él y esas fotos son recientes, ¿no? Sí, 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 son recientes, sí. Son recientes. En realidad no tanto porque la cabeza que está arriba de la piedra ya no está más. Ah, claro, con las que yo tengo tienen cabeza, tienen más pintura, realmente me asombro. Y bueno, para otra oportunidad también voy a ser invitado para estas ponencias individuales que dijimos que vamos a hacer para que puedas mostrar toda esa documentación que por el corto tiempo de ahora no lo pudiste mostrar en ese momento en la ponencia que para todos los disertantes lo digo ahora después lo voy a repetir van a ser 40 minutos de disertación para que tengan y puedan explayarse y 40 minutos de preguntas porque seguro hay mucha gente que va a querer preguntar y ahora se ha quedado con las gamas dado la poca cantidad de tiempo que tenemos. Muchísimas gracias Agustín, excelente. Gracias a vos, Graciela y a todos ustedes. Un saludo. Dale. Bueno, ahora le toca el turno también a otra investigadora, estudiadora, profesora, Ana Clara Pico-Lambert. Ella nos va a hablar sobre por qué los muertos también hablan con memoraciones fúnebres el cementerio de Ucacha como lugar de memoria. Le doy lugar a Ana para que comencemos la charla. Ana, tenés el micrófono cerrado. Fíjate si lo podés abrir vos. Ahí está, Graciela. Ahí está. Bueno, un placer, te voy pasando tu el power. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio cedido para poder expresar nuestras investigaciones. Que este trabajo, si bien nace de este título que nombró Graciela, se va a llamar la inmigración y la funebria en Ucacha, el caso Belaúnta y el caso que se va a engarzar con el trabajo del profe Agustín, porque también voy a hablar de dos familias inmigrantes del País Vasco en la localidad de Ucacha, que la localidad de Ucacha es una pequeña localidad del centro sur de la provincia de Córdoba, que en su mayoría fue formada por inmigrantes. Bueno, yo voy a hacer una explicación porque este trabajo también lo voy a poner a disposición de quienes quieren consultarlo. Este trabajo tiene dos partes, solamente voy a presentar una. En la primera parte hablo de la superposición, de las prácticas y de las costumbres funerarias en la localidad de Ucacha, hablando un poco de la paradoja cultural, tomando esto de Sigmund Bauman, y hablando un poco de las discontinuidades históricas que como en la modernidad se superponen diferentes prácticas y se mantienen en la actualidad algunas prácticas de antaño típico de estos ritmos desiguales con que se veía la modernidad específicamente en América Latina. Pero incrustado dentro de esas prácticas culturales yo observo específicamente el caso de dos familias, la familia Belaunde y la familia Yarsabal. Los documentos que yo he utilizado han sido eminentemente para esta parte de la fuente oral, la historia oral, es un enfoque directamente de la historia local y también las partidas de defunción, las escrituras rurales y las fotografías dentro del cementerio que es trabajo de campo y el registro general del cementerio y el registro de difuntos de la municipalidad de Ucacha. No sé si se puede pasar el PowerPoint. Bueno, entonces adelantemos la plaquita y yo voy a empezar explicando la primera placa, esa es la segunda plaquita. Bueno, ese es el título. Bueno, aquí está la Lucaria de Ucacha que está ubicada como les dije en el centro sur bien, de la provincia de Córdoba en el departamento Juárez Selma a 270 kilómetros al sur de la localidad de la ciudad de Córdoba a 90 kilómetros al sur de Villa María y a 90 kilómetros al norte de la ciudad de Río Cuarto. La siguiente plaquita. Bueno, como yo les dije que esto se engarza con el trabajo del propio Agustín y tiene que ver con los movimientos migratorios y configurar a las familias de inmigrantes en este caso que no fueron muy trabajadas, o sea, no las trabajé yo en otro momento que las trabajo ahora, siempre hemos trabajado los piemonteses porque como demuestro en ese gráfico, en ese gráfico, el porcentaje hubo dos oleadas inmigratorias en la localidad de Ucacha. Una primera oleada inmigratoria en la que pertenece a este gráfico que se dio entre 1900 y 1914 que fue eminentemente de italianos piemonteses en un 75% y en un 25% fueron de españoles vascos. Después hubo otra segunda oleada inmigratoria que se da en el periodo de entreguerras y en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial que es totalmente baja con algunas otras nacionalidades como suizos, rumanos, polacos, pero muy pequeña cantidad. Si podemos pasar con la otra plaquita. Bueno, estas eran las categorías de análisis que yo les decía que utilizaban la primera parte del trabajo, la segunda plaquita, la otra plaquita, la otra, y ahora aquí vamos a empezar a hablar de la familia Belaúnde. Yo voy a cerrar mi cámara para que no haya problemas de conexión. La familia Belaúnde estaba constituida por los hermanos José y Román Belaúnde que llegan a la Argentina antes del 900 desde Herandio, Vizcaya, el País Vasco de España. Llegaron y se establecieron como todos los vascos y esto es algo que se observa en los testimonios orales y se observan en los documentos, todos los vascos que se establecieron en la Pampa Húmeda Argentina se establecieron primeramente en la localidad de Chascomús y después de ahí fueron redistribuidos por sus paisanos, fueron ubicados en las zonas rurales y se les hacían las averiguaciones de los campos que podían comprar y trabajaban bióricamente en la localidad de Chascomús. que bajaron hasta la vecina localidad de Santa Eufemia de Ucacha que está a 30 kilómetros de Ucacha en carretas bajaban todos en carretas hasta Santa Eufemia donde hicieron una pequeña parada. Tanto José de la Hunde vino con su esposa Gregoria Erezuma que ya vinieron casados que se casaron en Bilbao ya que Herambio está a escasos kilómetros de Bilbao y también vinieron con su suegra Herminia Oar Erezuma y también trujeron su madre la madre de José y de Román que era Manuela Fano de Belaunde. Luego don Román Belaunde se casa por poder con Alejandra de la Erezuma porque era menor de edad. Fíjense que son dos hermanos casadas con dos hermanas y traen sus y traen sus suegras sus respectivas suegras. Bajaron en carretas hasta yo dije que adquirieron una propiedad rural una estancia de aproximadamente 2.500 hectáreas en la zona rural oeste de Ucacha la estancia se llama La Rodesia fue comprada a Ger Carlos Freitas como reza en la escritura original y fue escriturada como yo tengo acceso al primer a los registros del primer escribanía que hubo en la localidad fue escriturada en 1914 tal vez la obtuvieron antes la estancia pero se escrituró en ese año se dedicaron a la actividad lechera fabricaban quesos y eran conocidos como la cremería Belaunde Hermanos que estaba establecido dentro de la misma estancia en la dependencia de la Luciana que era un establecimiento rural donde vivía Román Belaunde con su propia familia tras la crisis de 1929 de la caída del Wall Street en Estados Unidos las exportaciones bajaron considerablemente y no pudieron costear más los precios de los fletes del ferrocarril central argentino con el que se enviaba la crema hasta Rosario y Rosario Buenos Aires porque nuestro ramal es Rosario Río Cuarto bueno el primero fallecer de los hermanos Belaunde fue José que fallece el 19 de mayo de 1931 a los 45 años de edad y dice en la partida de defunción una cirrosis hepática el 8 de junio de 1952 fallece Román Belaunde de un cáncer intestino como figura en su partida de defunción y fallece en la vecina localidad de Etruria porque habían vendido la estancia debido a esta crisis después de 1930 vendan la estancia y se va a vivir a la localidad de Etruria donde tenía su domicilio particular y Román fue velado en esa casa particular donde fue envuelto en la bandera de la acción católica argentina y con la cofradía del apostolado de la oración del sagrado corazón de Jesús tradición muy arraigada que le habían traído esta la devoción del corazón de Jesús que le habían traído de su España natal además de haber entronizado en la casa del estancia y en su casa de Etruria altares al sagrado corazón de Jesús sus restos fueron trasladados a la localidad de Ucacha por la pompa fúnebre Costa y Guío que era una la primera pompa fúnebre que hubo en la localidad en una pequeña chatita cuenta el testimonio oral de uno de sus nietos trasladada por don Barroso luego fue depositado en la nichera o la capilla con panteón como ellos le decían posteriormente muere su esposa Alejandra del Erezuma en el 23 de agosto del 56 de una complicación respiratoria porque había sufrido desde muy temprana edad de asma y al último muere su hermana y cuñada Gregoria Erezuma de Belaúna el 1 de mayo del 60 y ambas fueron colocadas en el panteón familiar ahora sí Graciela pasemos a la otra platita para que veamos la descripción en cuanto a la descripción de esta nichera fíjense que es una nichera con capilla en el centro prototipo muy conocido en España y fue construido en la localidad de Ucache en el cementerio de la localidad de Ucache en 1931 recordemos que el cementerio fue inaugurado en 1906 estos fueron construidos en forma de nichos y una capilla en el medio con una puerta de hierro forjado si podemos pasar a la otra plaquita y la fachada se puede observar un arco de medio punto de la pequeña bóveda donde está en inscripción de la familia Belaúnde con dos ángeles custodios que ahí tenemos una toma bien de cerca estos ángeles custodios en palabras de Lorenzo Bermejo representan como anunciadores de designios divinos habitualmente favorecedores para el creyente de manera que se reproducen en los recintos funerarios y es un augurio de buenos sucesos estos ángeles de la oración son sostenidos por dos columnas como los podemos ahí que tenemos un detalle del capitel de la columna que también las columnas también en palabras de Bermejo pueden simbolizar el árbol de la cruz y es un impulso ascendente y de autoafirmación en la próxima plaquita lo remata un enorme triángulo gótico hacia el cielo a los costados de la nichera el símbolo de las llaves que se pueden observar en la platita de la izquierda bien que son los atributos dados por Jesús a San Pedro para poder entrar al paraíso son las claves de la entrada al paraíso en la próxima plaquita en el interior se puede observar un pequeño altar donde están las depositadas las urnas funerarias y los féretos de los párvulos sobre el altar de la cruz de mármol dos columnas que sostienen el arco ojival y en él se encuentra un pequeño rosetón que estaría en el contrafrente el estilo de este monumento en general es un estilo historicista con reminiscencias del neogótico que es de aclarar que es único en el cementerio local y desconocemos su constructor y su director de la obra en la actualidad la nichera está completa de féretos de unos funerarios tanto en el altar como en los nichos acá podemos ver las plaquitas de Román Belaunde y Alejandra Erezuma la próxima plaquita esta es de Gregoria Erezuma la próxima plaquita esta es este es José Belaunde y Gregoria Erezuma cuando se casaron en Bilbao la próxima plaquita esta es Román Belaunde y Alejandra Erezuma que fueron los últimos en fallecer esta sería la Emanuela Fano de Belaunde la mamá de José y de Román Belaunde que trajeron a su madre desde el País Vasco a la próxima plaquita y esta es Román Belaunde y su familia en la estancia en la Rodesia que está rodeada su familia y su sobrina bien en una escena típicamente cancestre la próxima plaquita bueno y vamos a ahora vamos a proseguir con la otra familia que también es de origen vasco y la familia Ollarzabal Belderrain Francisco Ollarzabal nació en 1864 y vino junto con su casado ya con Manuela Belderrain que fue nacido en 1863 llegaron también a la Argentina antes de 1900 de Aspeitía País Vasco España como todos estos vascos se establecieron en la localidad de Chascomús y de así llegaron a la localidad de Ucacha circa de 1908 que es en la fecha en la que tenemos la escritura de la estancia esta estancia de los Ollarzabal fue comprar a Belisario Ortiz tuvieron una decena de hijos entre ellos Julián Santos Ramón Juana Pedro José Francisco Ignacia Elena Manuel Dominga y un par de párvulos fallecidos que se encuentran en la cripta del famoso Panteón Familiar se dedicaron al trabajo rural en la renombrada estancia de Ollarzabal que era vecina al norte con la estancia de Belahunde lugar de paso y de reunión para el famoso Darmut por su proximidad al pueblo y esta era una costumbre que tenían todos los vascos de ir le decían ellos tomaban tenía curiosidad tomaban el Darmut en el Quitapenas que el Quitapenas le decían a el el boliche esta estancia era un lugar frecuentado por todos los domingos por el primer cura párroco de la localidad que fue Lino Berri era un lugar de paso que yo trabajé en otro trabajo mío en otra investigación porque era un lugar de paso Francisco Yarzabal fallece dicen a partidas de defunción cirrosis atópica hepática el 14 de marzo de 1936 a los 72 años su esposa Manuela Belderrain se encargó de construir el panteón familiar y fallece el 26 de agosto de 1947 a los 81 años de edad sobreviviéndolo Pedro Yarzabal Pedro Yarzabal era hijo del matrimonio Yarzabal nacido en 1902 en Chascomús y se casó con una vasca también con Manuela Zadar Díaz tuvieron cuatro hijos Nelly, Saúl Susana y Mabel y cuenta Mabel que su padre se crió en el campo de la familia y gozó de una buena situación económica mientras trabajó en ese campo que le había correspondido por la herencia paterna los cuatro hermanos estos que nombré que me da el testimonio Mabel Yarzabal vivió en el campo hasta el año 49 en el año 50 se trasladaba en el pueblo y fallece su madre Manuela Zagardía de Yarzabal de un cáncer al hígado que fue atendida en el hospital italiano de Rosario y fue velada en su domicilio particular por la empresa Costa Guío el viudo Pedro Yarzabal en el año 53 se vuelve a casar en segunda noche con Emilia Andreani trabajaron en un boliche dando de comer a los vecinos que venían del pueblo Lindero y de la colonia rural a hacer las compras al pueblo que venían en Zulqui contaba Mabel bueno para ir finalizando voy a hablar del estilo arquitectónico del panteón de la familia yarzabal que es adquirido por Manuel Abidado Yarzabal en el año 36 un terreno de 4x4 construido por su yerno Juan Hermenegildo Constantini un renombrado maestro constructor local como vemos el estilo del panteón es un art deco es notoria la geometrización de las líneas verticales posee un basamento geometrizado también de granito gris sobre el epitafio de la familia vemos una cruz de bronce en el interior vemos el altar de mármol donde está el lugar para los inmigrantes con los ornamentos de bronce de mármol un pequeño nicho en forma de arco de medio punto sobre el altar donde se encuentra la cruz de mármol con el señor de bronce los motivos de los vitrox que son dos a los cotados de Santa Teresita de Niña Jesús y otros del arcángel Miguel en el piso del nicho se puede observar una rejilla que comunica la gran cripta que tiene donde reza una inscripción que dice oremos este panteón posee una gran cripta con un osario propio para reducir a los restos de los cuerpos como dice Mabel para hacer lugar a los que van muriendo ahora pasemos a la otra platita Graciela a la otra placa donde podemos ver los detalles del panteón la otra placa para finalizar ahí están las dos placas de los fundadores de la familia uno sobre el epitafi debajo de la cruz y el otro es de la señora Manuela Belderrain la próxima la próxima plaquita bueno las conclusiones para ser simples y concisos en la localidad de Ucacha posee desde 1922 tiene una sociedad italiana 20 de septiembre de ayuto recíproco de socorros mutuos pero que no pudo construir en el cementerio local un panteón social del mismo modo y siendo menores los los inmigrantes vascos no existió una sociedad española de socorro y mucho menos un panteón social por lo tanto todos los inmigrantes españoles vascos en este caso que lograron convertirse en medianos propietarios rurales pudieron costear los gastos para construir sus propios pantiones familiares y los que se dedicaron a actividades comerciales los vascos que quedaron en la localidad con actividades comerciales tuvieron pequeños nichos como podemos ver en el registro general del cementerio muchas gracias cuando me salen estas cosas al zoom cuando me me hablan yo me pongo loca muchísimas gracias Ana y bueno ahora vamos María Laje te saluda interesante trabajo felicitaciones bien María Laje nos está reconociendo ahora Sonia va a colocar la otra placa esta es la placa correspondiente a la próxima expositora Mercedes Olivares de Ardiles ella es de Chile y pertenece al Instituto de Investigaciones Genealógicas y Históricas de Neuble ella nos va a hablar de los archivos mortuorios el invaluable rol de los archivos de cementerios y sus fondos documentales para la investigación genealógica le cedo la palabra a Mercedes y ella va a pasar sus propias diapositivas ¿sí Mercedes? Sí correcto bienvenida Mercedes Muy bien muy agradecidos de poder estar con ustedes han sido muy interesantes las ponencias que que se han presentado en estos días y hoy especialmente tanto Agustín como Ana Clara han presentado cosas muy relacionadas con el tema que yo realizo bueno la mirada que yo traigo para esta jornada es acerca de la investigación genealógica como decía Graciela y el invaluable rol que tienen los archivos traigo la mirada acerca de los archivos y al que es algo tan importante para lo que yo realizo y lo que realizan las personas haciendo investigación para las personas fallecidas todas las personas que están sepultadas en el cementerio tienen una historia todas tienen una gran familia detrás de ellas todas vivieron formaron familias fallecieron pero muchas de esas personas no se sabe quiénes fueron agustín investigó a catalina cierto para saber quién era y muchos de los documentos los registros a los cuales él acudió son registros que usamos normalmente cuando nosotros investigamos la vida de los fallecidos los volvemos un poco a la vida y con daracena un genealogista uruguayo dijo que cuando nosotros investigamos su historia los muertos viven y es verdad ahora la genealogía ¿qué es la genealogía? bueno en sencillos términos es el estudio de las líneas ascendentes y descendentes de una persona ¿cómo podemos estudiar una genealogía? por medio de documentos la documentación es la que nos lleva a poder conocer quiénes fueron esas personas si fueron inmigrantes como hablaban nuestros los ponentes anteriores quiénes fueron las familias que formaron etcétera se grafica normalmente por medio de un árbol genealógico o un cuadro como el que les presento ahora bueno y la genealogía no es privativa de nadie todos tenemos una genealogía solamente que no investigada en este esta gráfica es de cinco generaciones de líneas ascendentes es decir antepasados yo estaría en la primera generación y los dos padres los cuatro abuelos los ocho bisabuelos y los dieciséis tatarabuelos debidamente investigados y documentados esto es algo como básico en genealogía las primeras cinco generaciones como se pudo llegar a tener este cuadro completo por medio de la investigación de los documentos un día pasa con nosotros nos damos cuenta que nosotros somos algo más que nosotros mismos nosotros no somos nosotros y nuestra familia nuclear cercana hay mucha gente que existió demasiados una larga cadena en el tiempo para que nosotros llegáramos a vivir y esa sangre que fluyó por las venas de nuestro antepasado bueno fluye por las nuestras bueno ellos son nuestro linaje todo nuestro antepasado tantas generaciones podamos extender hacia atrás cómo se comienza una investigación genealógica bueno lo básico pero muy básico son los certificados civiles de documentos vitales de hechos vitales como nacimiento matrimonio y defunción y por otro lado los registros eclesiásticos cuando no existía aún el registro civil para aportarnos los datos de bautismo matrimonio y entierros pero ambos se complementan que se pide en un cementerio para poder sepultar una persona cuáles son esos registros mortuarios la inscripción en el registro civil y el pase de sepultación esto puede tener alguna variedad en los países pero en lo básico es el certificado la inscripción de defunción y el pase de sepultación para la que la persona puedan llevar a su fallecido y en el cementerio pueda hacer ser aceptado legalmente ahora esto es todo esto es todo lo que guardan los cementerios sin duda no hay mucho más mucho más que a veces nosotros no alcanzamos a visualizar o no nos imaginamos que en un archivo de cementerio podamos encontrar otros tipos de documentos que no sean los certificados de defunción y los permisos para sepultación aquí tenemos un ejemplo de una tumba familiar este es un nicho perpetuo de José Agustín Álvarez que fue sepultado en 1923 y este nicho se abre 61 años después para sepultar a una nieta ahora para que la persona que fue a abrir el nicho para sepultar a una nieta de este señor que era el dueño tuvo que presentar mucha información como el certificado de matrimonio de José Agustín y el certificado de nacimiento de una de sus hijas que se llamaba Avelina que no está sepultada ahí y que era la madre de Mercedes para poder formar el nexo mostrar el nexo que existía el certificado de nacimiento de Mercedes y acreditando de este modo ser la nieta del dueño del nicho más su certificado de defunción y pase de sepultación posterior a eso se vuelve a abrir este nexo esta vez para sepultar a Samuel Ponce ¿quién era Samuel Ponce? el esposo de Mercedes de la nieta del dueño ¿qué se hace en esta vez? se pide el certificado de matrimonio de Mercedes con Samuel para acreditar el parentesco más el certificado de defunción y de traslado de sepultura ya que Samuel había fallecido años antes pero estaba en otra sepultura y los hijos quisieron dejarlo juntos entonces también su certificado de traslado de sepultura luego se abre por tercera vez esta vez para sepultar a una hija de Mercedes y de Samuel sepultar a Teresa que requirió certificado de nacimiento para acreditar el parentesco con Mercedes y con Samuel su certificado de defunción y su pase de sepultación ¿cuáles registros adicionales guardan los archivos que están referidos a esta tumba? los certificados de quien hace los trámites acreditando que es familiar del dueño del nicho y que está en autorización para poder abrirlo esto es parte de la línea de mi madre y aquí tenemos una gráfica Agustín es el padre de Abelina que no está sepultada aquí sino que en otra tumba Abelina es la madre de Mercedes Mercedes se casa con Samuel y son los padres de Teresa ese es el nexo de las personas que están sepultadas en esta tumba con una gran cantidad de documentación a sus espaldas y acá tenemos otra sepultura que es la de Abelina la hija que falta en el otro nicho y que está en otra ciudad ella está sepultada junto a una nieta este nicho se abrió 74 años más tarde lo mismo acreditar quién es quién para poder abrir la sepultura y que sea sepultada en esta ocasión su nieta que es mi madre la misma cantidad de documentos ¿qué otras cosas podemos encontrar en los archivos? aquí tenemos un testamento la solicitante desea mostrar su vínculo sanguíneo con los dueños de esta tumba mostrando este testamento además de todas las otras documentaciones porque ella es nombrada en el testamento como heredera entonces ella lo muestra y esto queda archivado en su legajo en el legajo de esta tumba aquí tenemos otro caso esto en el caso de cremación toda la cantidad de documentos que ustedes ven en pantalla son archivados y fueron solicitados para la cremación de una persona ¿qué documentos eran? el ministerio de salud certificado médico de defunción autorización de traslado fallecido y autorización para cremación registro civil certificado de defunción cédulas de identidad del fallecido y de su cónyuge ya que ella era la que andaba haciendo el trámite y tenía que mostrar que era su cónyuge la libreta de matrimonio para comprobarlo el cementerio autorización de sepultación derecho de cremación y los servicios y otros legales una autorización notarial como pueden darse cuenta ustedes para un caso de una cremación toda esa cantidad de documentos infinitos para poder nosotros tenemos ese tremendo tesoro para poder traer a la vida a estas personas fallecidas inmigrantes pasaporte de los inmigrantes aquí tenemos el fallecimiento del primer el joven del primer pasaporte y su pase de sepultación pasaporte que era el documento de identidad que ellos tenían cuando ellos accedieron para tener esta tumba familiar entonces el pasaporte también está allí en los archivos del cementerio acá también un reconocimiento de dominio de sepultura de una tía que no tuvo descendientes fue solita no se casó no tenía hijos nada y en este caso unos sobrinos quieren tener la titularidad de la tumba ellos dieron su carta a poder tres de ellos a una a otra de las sobrinas para que hicieran la tramitación presentan declaración jurada solicitud de reconocimiento certificado de defunción de la tía y el recorte de un periódico donde fue publicada esta solicitud de reconocimiento de propiedad se publica por 15 días y si no hay personas que que aleguen ser herederos también se les da a los solicitantes y se les da el reconocimiento que presentaron ellos toda esa cantidad de documentos nuevamente certificado nacimiento matrimonio defunciones etcétera una gran cantidad de documentación que ayuda para la reconstrucción de la vida de las personas una libreta de matrimonio la tapa donde está anotado el matrimonio de estas personas la inscripción de su primer hijo autorización para traslado de cadáveres cuando las personas fallecen en otro lugar además de toda la documentación que debe presentar tiene que presentar también una autorización de traslado quien lo traslada quien es que es funeraria que persona viaja con el fallecido que parentesco tiene con el fallecido hacia donde se dirige donde falleció en que dirección a que dirección lo llevan una gran cantidad de información que nos puede nos muestra para para nuestras investigaciones registro de defunción esto esto lo presentó un sobrino para dejar juntas dos hermanas que estaban en diferentes sepulturas ellas estaban sepultadas separadas y el deseo de ellas había sido siempre quedar juntas entonces este pariente hizo esta tramitación ahí están los registros de defunción de ellas y qué información aporta la documentación que él presentó la identificación completa del solicitante y el parentesco que tenía con esta fallecida el nombre completo de cada fallecida la fecha de defunción de cada una el estado civil de ellas y la violencia de una de ellas el nombre del hijo de una de ellas con fecha de nacimiento y lugar el nombre del padre del solicitante la ubicación de la sepultura los nombres de sus padres el lugar de nacimiento de las fallecidas la dirección donde ellas vivían al morir las causas de muerte registro de defunción la ubicación original y final en el cementerio muy importantísima cuando andamos buscando una tumba puede haber sido trasladada si no la encontramos y la huella y la firma del solicitante él declara el parentesco con la fallecida era un sobrino nieto ok bueno y pueden hacer por fin el traslado con su declaración jurada y toda esta documentación que ustedes pueden ver de qué documentación hemos hablado en esta presentación de certificados de nacimiento de certificados de matrimonio certificados de defunción certificados médicos de defunción donde va la causa de muerte hora lugar etcétera del fallecido la autorización de traslado de cadáveres autorizaciones notariales los pases de sepultación que se dan en el registro civil para poder sepultar a estas personas declaraciones juradas testamento cartas poder pasaporte publicación en periódicos cédulas de identidad y otros documentos varios con toda esta cantidad de documentación que ustedes pueden ver es muy factible y podemos reconstruir la vida de las personas de nuestros antepasados porque es importante la genealogía y porque es importante conocer la cantidad de documentos que guardan los archivos de los cementerios por la reconstrucción de la vida de nuestros antepasados cuando así lo queramos cuando queramos investigar por nuestra propia familia o también por una persona como en el caso de Agustín que investigó a esta tumba la tumba más antigua de este cementerio los archivos mortuarios de los cementerios guardan verdaderos tesoros para los genealogistas esto es una mina de oro para los historiadores que quieren investigar un poco más allá acerca de personajes ilustres o cualquier otra persona también lo es y hablando un poco de lo que es mi tema la genealogía porque es importante porque de repente nosotros podemos pensar quiénes eran ellos quiénes fueron la historia de una familia la historia de una persona se pierde en tres generaciones si yo les pregunto a cada uno de ustedes que me hablen de su de su madre me pueden contar a lo mejor muchas cosas de ella si les pido que me hablen de sus abuelos a lo mejor también y de sus bisabuelos cuántos sabemos los nombres de nuestros bisabuelos bueno y los tatarabuelos y etcétera entonces la investigación genealógica trae a la vida a nuestros antepasados y a cualquier persona que nosotros investiguemos yo me dedico a este tipo de investigación y los cementerios para mí tienen toda la importancia que ustedes le han dado yo sé que es un lugar de paz un lugar de descanso un lugar iconográfico bueno histórico pero en lo que en lo que en lo que yo hago para mí tiene la importancia de que puedo comunicarme y traer a la vida a mis antepasados y a cualquier otra persona que esté interesada y que así me lo solicite este es un cementerio parroquial y tiene la particularidad de que todas las tumbas son como casitas esto es acá en Chile en una ciudad que se llama San Clemente una casita para protegerlos entonces esta ha sido mi presentación gracias por escucharme espero que a alguno de ustedes le haya traído un poquito de interés para poder pensar e investigar acerca de sus antepasados que ellos fueron los que nos dieron la vida y a quien se la debemos muchas gracias bueno Mercedes muchísimas gracias realmente fue excelente excelente tu ponencia y muy muy precisa y aunque llegaste a término con la presentación supongo que tenés muchísimo más para contarnos es que había que hacerlo muy breve muy breve muy resumido vas a estar invitada también en realidad no hay nadie que esté excluido la única exclusión va a ser que no quieran hacer las ponencias individuales pero tu temática cuando me la contaste en su oportunidad fue tan atrayente y tan poco expuesta y fuiste muy clara en tu presentación para contarnos todo ese trabajo que a veces los días como es en mi caso lo tengo resuelto en algunos datos que fueron escritos pero no está quien haya recopilado toda esa información genealógica de los personajes de los cuales nosotros sacamos los datos muchísimas gracias por participar y bueno ya vamos a acordar cuando hagas tu ponencia individual no muchas gracias a ti Graciela y como decía Ana Clara y Agustín que me sentía como que estaba en mi salsa en mi tema donde ellos estaban investigando y buscando quién eran los registros en sales etcétera que son todos los que vemos nosotros inmigrantes todo eso lo trabajamos demasiado yo hablé de lo más básico para una genealogía lo muy básico tanto Agustín como Ana Clara demostraron para qué sirve averiguar todo esto Ana Clara contando hasta el último detalle de cómo había fallecido cada persona Agustín lo mismo bueno todo lo que Agustín no pudo mostrar así que bueno los tres hay tanto que mostrar en este tema perdón trabajo que realizan bueno muchísimas gracias vamos a pasar ahora a dos disertantes vamos a tener las primeras dos disertantes dentro de este encuentro ellas son Cristina Barile un historiador profesora y profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco y Celeste Castiglione socióloga docente en la Universidad de Buenos Aires ambas argentinas ellas nos van a hablar de los cementerios en Argentina etapas y territorialidad desde un recorrido socio histórico no voy a leer el resumen las voy a dejar a ellas para no consumirles el tiempo de su presentación bienvenida bueno muchas gracias muchas gracias solo una una brevísima presentación es decir y después le doy la palabra a Celeste para ir siguiendo con el con el powerpoint en principio queremos agradecer la invitación que nos hicieron para este encuentro la verdad para nosotros es muy importante poder escuchar a los colegas y que los colegas nos escuchen a nosotros porque es el modo que tenemos de poder compartir digamos las cosas que investigamos sea que estemos más lejos o más cerca de los centros de investigación habitual lo que vamos a presentar es una tarea que ha demandado mucho recorrido por cementerios tanto en la provincia de Buenos Aires como o en Cava como en la Patagonia así que este es un poco el avance de nuestros de nuestros resultados ahora sí las dejo con Celeste que es la que va a hablar de esta primera parte bueno buenas tardes a todos a todas bueno el currículum está un poco desactualizado así que aviso que soy doctora en ciencias sociales y investigadora de CONICET y hace siete años que trabajo el tema de cementerios especialmente en la provincia de Buenos Aires que es un poco lo que recorté para este evento y para una pequeña muestra de lo que estamos realizando bueno partimos también del supuesto de que los cementerios son para mi postura si quieren ir poniendo el powerpoint eso eso justamente te iba a preguntar ya te lo coloco si no querés que lo ponga yo como vos decés yo no tengo problema fijate si lo podés pasar vos o si pasás vos en el tiempo dale a ver si se ve bien lo voy a achicar para que no quede muy grosero yo lo tenía medio abierto para ir contándola bueno para mí los cementerios son espacios políticos unidades de análisis donde perviven los rastros de distintos momentos que queremos consignar y son también espacios performáticos por otro lado donde la cultura material escenifica ahí representaciones sociales que son un poco el tema de mi estudio básicamente lo que yo trabajo son migraciones y muerte a lo largo de toda la historia y son también como decía espacios donde los estados tanto nacionales provinciales o municipales distribuyen la posibilidad de las memorias y en cuyos territorios se dirimen los rasgos materiales y simbólicos que los distintos grupos que la conforman pueden emplazar depende de alguna forma mi pregunta de investigación es cuál es el lugar del migrante a lo largo de la historia argentina dentro de los distintos contextos de necrópolis que vaya a analizar este está también desactualizado porque básicamente me quedan solamente siete cementerios para cementerios municipales para visitar en virtud de un 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 proyecto que armé para armar un libro catálogo acerca de todos los 135 partidos de la provincia de la provincia de buenos aires y que el consejo de investigaciones científicas de la provincia de buenos aires me aprobó así que para el año que viene va a estar saliendo este libro en donde cada uno de los partidos va a contar con su análisis particular y donde faltan siete nada más de acuerdo a toda esta trayectoria y esta visita presencial en cada uno de los cementerios elaboré una suerte de cronología en los cuales las migraciones son el eje que la atraviesan básicamente a lo largo de todo el periodo histórico y lo dividí en cuatro entre los cuales el segundo y el tercer periodo son muy poderosos en cuanto a las migraciones históricas y a las migraciones tempranas de 1820 a 1876 ingleses alemanes norteamericanos e irlandeses que son los que también tratamos en el libro que hicimos con Cristina y después el periodo de apogeo de las migraciones históricas vinculadas a el pico que llega a 1914 y luego iniciaron un descenso de la migración posguerra y con algunos momentos en los cuales se reanuda la migración en pos de la guerra civil española y los acuerdos que se hicieron a mediados de la década de 50 a principios de la década de 50 de manera tal que eso alimentó retroalimentó y tuvo ecos y pervivencias a lo largo de ese periodo en los cuales muchas asociaciones de socorros mutuos que son un poco la alma mater de estos panteones que yo trabajo pudieron actualizar y alimentar digamos la nueva corriente más juvenil que también de alguna forma actualizó esta presencia de la muerte dentro de los cementerios y después en la década de 70 y hasta el presente la irrupción de los cementerios privados esta nueva forma arquitectónica de cementerios privados y también la presencia de migración de países limítrofes asiáticos y algunos de senegaleses también aquí y cómo esto se han manifestado en los distintos cementerios bueno el primer momento básicamente hasta 1820 muy difuso muy raro en cuanto a las formas de enterramiento por lo general alrededor de las iglesias o lo que hoy sería el Luna Park o el Banco Central cerca de la plaza anclado también en la cuestión de las parroquias y sus dependencias y la unidad familiar como influyente dentro de lo que sería digamos un cierto prestigio y la posibilidad de ser enterrado más bien cerca del altar hoy en sus alrededores y también esto de los cementerios intramuros de la época colonial el segundo momento que es el que podemos llegar a tener algún otro vestigio está vinculado a esa entrada del cementerio de los disidentes que aquí les presento en una suerte de dibujo y la institucionalización de los espacios de enterramiento donde ya no queda otra que empezar a pensar que algunas normativas vinculadas al enterramiento tienen que ser aplicadas y como pasó con la iglesia del Pilar y el primer cementerio que en este caso se da muy cerca de lo que sería la cancillería en la ciudad autónoma de Buenos Aires donde estaba el antiguo cementerio de protestantes donde se organiza a partir de una colecta y un préstamo que logran comprar a la vera de una de una quinta bien lo que sin duda acá desde el punto de vista sociológico irrumpe hacia un antes y un después es el tema de la fiebre amarilla en el cual a partir de ese momento los médicos en el estado más la ley de inmigración y colonización más una serie de normativas que ya no se pueden dejar de lado hace que sea un punto de inflexión con respecto a qué se va a hacer con los muertos a partir de pestes o circunstancias como estas que ya queda establecido que debe ser atributo por lo menos del estado acá encontré en un cementerio dos tumbas también del interior de la provincia de Buenos Aires que revisten de ese momento donde también se ponían costados cerca del perímetro los muertos por la fiebre amarilla bien cementerio de disidentes básicamente empezó también al oeste de la chacarita donde se permitió que ahí se fueran enterrando y donde hoy es el actual cementerio británico y alemán y donde también se permitía en un momento de transición un gap que hubo entre un momento y otro que se enterraran también a judíos antes que se hiciera su propio cementerio en lineares o la tablada y alrededores los cementerios que yo analizo por lo general de la provincia de Buenos Aires revisten este tipo hispánico con una vía central una transversal un perímetro que de alguna forma subdivide la ciudad de los muertos de la ciudad de los vivos estableciendo también una suerte de frontera una separación simbólica y material y sobre todo también el tema de la normativa vinculada a la profundidad del enterramiento las calles internas y todo lo que tiene que ver con la forestación cercana la planificación también vinculada a un lugar de administración y un lugar también de recibimiento del cuerpo y aquí tenemos dos ejemplos de una misma nacionalidad que en este caso es la española que tiene hasta la especificidad de ser como la del centro gallego creada imagen y semejanza de lo que ellos consideraban que era lo que había que construir y otra mucho más pequeña en cañuelas que también tiene la misma funcionalidad de ser un panteón en donde se se entierra o se se presta este descanso eterno junto a los propios con nacionales por eso yo también de alguna forma acuño el término de que son embajadas embajadas funerarias en definitiva aquí tenemos también la la sesión española que en este momento está en litigio pero que ha tenido detalles específicos como un retablo traído desde España y y ser una réplica de bueno de importantes edificios de allí también el cementerio Junín que en este caso si bien no tiene todas las porque es un bueno es un muy importante centro migratorio si bien no todas las nacionalidades que están ahí tienen una una proyección en panteón por lo menos lo hacen en virtud de las de las distintas placas que evocan y donde también van a llevar flores y constituyen un eje importante dentro de lo que son las distintas cronologías y festividades de cada una de las nacionalidades y después tenemos otro tipo de manifestación que es el monolito que en este caso es de los vascos en donde obviamente tratan de traer un tronco que está como petrificado y van poniendo distintas placas que evocan distintas cronologías internas de la asociación bueno tercer momento que yo también llamo de monumentalidad donde también hay cambios y retroalimentaciones con pórticos específicos con distintos tipos de registros arquitectónicos desde brutalismo hasta otros mucho más ardeco y no puse acá la arnovó pero también existe y también la posibilidad de que a partir de una heterogeneidad que se empieza a dar en las migraciones a partir de la década del 30 en adelante tenemos también otro tipo de cementerios como en este caso el judío de Tres Arroyos que al lado tiene el Dinamarqués y que a su vez también auspicia a partir de esas décadas la posibilidad la posibilidad del cementerio musulmán en la matanza y el armenio y el cuarto momento que es una reconfiguración de los ritos de la muerte aquí yo les estoy mostrando la entrada al cementerio de Cañuelas donde está el sector de los coreanos que han sabido comprar a partir de un consenso entre las distintas iglesias otro tipo de configuración como el cementerio de Berazategui que en este caso es para el enterramiento de los soldados de ese partido que han ido a la guerra de Malvinas y también algunas postales de lo que es el cementerio de Flores de una etnografía que estoy haciendo desde 2015 yendo todos los 2 de noviembre a ver cómo se tramita esta relación entre el Estado los migrantes de países limítrofes el universo andino y las formas de enterramiento que como ven acá están siendo muy miradas desde el Estado especialmente algunas ideas que estoy trabajando y que sigo estudiando la muerte es un espacio más en donde se perciben y se comunican las diferencias sociales algunas comunidades logran armar sus propios cementerios étnicos religiosos desde su capital social y su prestancia como para poder negociar los espacios el apoyo de sus autoridades consulares y la influencia política que sus miembros iban teniendo conforme iban pasando los años en el tercer periodo el ascenso de los rituales de la muerte corporizados en cementerios y panteones de amplia coloratura de posibilidades arquitectónicas y simbólicas es importante y las protagonistas acá son las asociaciones de socorros mutuos que operan como mediadoras entre la sociedad de destino y los poderes políticos ofrecen a sus miembros por una pequeña cuota un servicio material y simbólico vinculado a la muerte y el acompañamiento de los deudos en situaciones funerarias o de muerte temprana y demás y la comunidad también contribuye con su asistencia económica su presencia y acompañamiento aún siendo miembro tal vez no muy preponderante y también encontrar un espacio desplazado de lo cotidiano que constituye un capital asociativo para sumarle no solo un servicio a sus socios sino también como una aposta ineludible o sea a veces también en las actas yo estudié actas de asociaciones en donde algunos miembros pedían antes de viajar dejar las cenizas en ese lugar es decir sacar la muerte del espacio doméstico para llevarla a un espacio asociativo de resguardo y el descenso de las migraciones así como una revitalización de algunas corrientes durante el primer y segundo peronismo contribuyen a actualizar algunos aspectos identitarios que se empezaban a perder que se renuevan y se reconfiguran el periodo posterior al peronismo tendrá una relación zigzagueante con respecto a las políticas migratorias y las comunidades migrantes en donde empiezan a convivir las europeas y las limítrofes que ahora se encuentran en espacios comunes incluidos los cementerios el neoliberalismo comienza a desplegarse y las funciones del estado se restringen y en eso se evidencia en el espacio funerario la muerte deja de ser un encuentro de compromiso colectivo para ser problemática o un evento que el individuo debe atravesar aislado y vivido con discreción con algunas excepciones permitidas por el consumo del estilo folclorizado y cool de la ritualidad funeraria y de otros países americanos esas son un poco las ideas que estamos transitando y cedo la palabra a mi amiga y compañera y dejo obviamente abierto las posibilidades de preguntas y respuestas bueno lo que vamos a ver ahora es que es lo que ocurre en Patagonia básicamente en Patagonia central que son se trata de los cementerios que hemos recorrido y quizás hacer una salvedad respecto de la cronología que marca Celeste ¿por qué? porque no nos cabe precisamente la que comprende el periodo colonial porque bueno nuestros cementerios son básicamente de fines del siglo XIX estoy hablando de 1880 1889 y de principios del siglo XX salvo el último los dos últimos que se crearon en Cómodo Rivadavia que son de mediados del siglo XX y por lo tanto su estructura se ajusta a las características arquitectónicas de esa época lo que estás viendo acá es precisamente la provincia del Chubut señalado en rojo y ese montículo de tierra inmenso conocido como el Cerro Chenque y abajo precisamente el primer cementerio que se creó en Cómodo Rivadavia en 1901 conocido con el nombre Cementerio Norte que ya no existe y no existe por varias razones eso se trata de una zona de derrumbe el Cerro Chenque básicamente es Greda así que con un poco de lluvia ya está derritiéndose y por otro lado el mar golpea por debajo y provocaba ciertos deslizamientos de tierras por otro lado también se cruza con la creación de YPF esa parte del territorio va a ser adjudicada donde estaba el cementerio norte va a ser adjudicada a tierras de posible explotación por parte de YPF en el momento de su creación entonces de a poco se va a ir trasladando hacia otra parte de la ciudad ahí vamos con la siguiente bueno esto es básicamente el cementerio oeste que reemplazó el cementerio norte que vimos antes y fue creado en 1944 tiene digamos entre características estéticas hay algún predominio de Art Nouveau algo de racionalismo arquitectónico que es lo que más predomina hay mucho parquizado que hay un trabajo muy profundo de los trabajadores del cementerio porque se trata de la Patagonia Central un territorio muy difícil de cultivar y de sostener así que hay un trabajo muy profundo que hacen ellos esta es la entrada principal la calle principal que lleva hasta como ven el lugar de las diagonales en las que se encuentra en las que construye el cementerio y en el centro lo que nosotros le decimos cariñosamente el Papa pero en realidad es una imagen de Cristo con una cruz detrás vista de arriba corresponde la foto que está al lado la imagen que está al lado que tiene esta especie de punta de flecha sobre el cual existen muchas hipótesis sobre el diagrama que tiene este cementerio oeste esa flecha que siguiéramos lo que indica el camino nos lleva directamente al mar es decir al océano Atlántico ¿por qué? porque el anterior cementerio el cementerio norte miraba al mar entendemos que en ese cementerio norte que ya no existe había varios bueno los primeros pobladores inmigrantes de otras comunidades extranjeras españoles portugueses italianos mayoritariamente estuvieron enterrados allí y luego parte de las tumbas se trasladaron a este cementerio oeste pero la ventaja que tenía el cementerio norte era que miraba al mar es decir los migrantes dejaban sus riquezas sus familias sus posesiones en Comodoro Rivadavia en la Patagonia Central y sus cuerpos miraban hacia el lugar al que querían volver es decir por el Atlántico volver al territorio europeo esa era digamos la aspiración que bueno que obviamente al fallecer no se cumple por lo tanto la flecha que constituye el cementerio oeste parece indicarnos cómo llegar precisamente hacia el Atlántico siguiendo esa flecha que esa flecha no se encuentra con la ruta 3 que es la que recorre toda la costa patagónica ¿no? bueno vamos a la siguiente este es el cementerio Sarmiento Sarmiento queda es una población más antigua que como Rivadavia de hecho de Sarmiento partieron los primeros pobladores para abrir el puerto de Comodoro 1901 esta comunidad de Sarmiento queda a 100 kilómetros de Comodoro y forma parte lo vemos con unos árboles muy crecidos precisamente porque se instala en torno de los dos grandes lagos que hay en el medio de la provincia del Chubut y que son los que alimentan el agua o dan sustento al agua a estas poblaciones a partir de Sarmiento en adelante tanto como Rivadavia como Caleta Olivia este cementerio tiene también tumbas muy antiguas pero predominan como ven acá en la tercera foto este estilo de pequeños mausoleos también sostenidas desde las tradiciones del Art Nouveau o del racionalismo con mucho cemento ahora voy a explicar por qué cuando veamos la próxima acá me fui a Río Gallegos pero en Río Gallegos pasan cosas parecidas lo que se ve en la foto en medio es la entrada al cementerio y la calle que lleva a la entrada del cementerio este cementerio tuvo varios traslados y digamos hay así enterrados algunos de los protagonistas de las huelgas obreras de 1921 a 1922 que en este año están cumpliendo 100 años hay una serie de homenajes al respecto pero el digamos el complejo de tumbas tiene semejanza porque es anterior al de como Rivadavia de fines del siglo XIX tiene semejanzas al de Chacarita y Recoleta de Buenos Aires salvo este último monumento que es el que donde están enterrados los restos del expresidente Néstor Kirchner que tiene siempre una llama botiva prendida es un monumento tipo museo también donde no solamente acompañan el cuerpo sino que hay objetos que representan digamos sus gustos dentro de la Patagonia la siguiente Cristina ya está cumplido el tiempo no sé cuánto les queda a ustedes nos queda muy poquito acá muy poquito quedan dos fichitas más acá el cementerio de Puerto Madryn con el que podemos explicar las diferencias que tiene de particular bueno que la mayoría de sus enterramientos ese es el pórtico de entrada la mayoría de sus enterramientos son en mármol mientras que más al sur como en Comodoro Sarmiento o en Río Gallegos lo que predomina es el cemento ¿por qué? bueno porque cerca del cementerio de Puerto Madryn hay una una mina de mármol y lo que destaca en este momento el cementerio es esta gran cruz en homenaje a los muertos por Malvinas varios de los cuales terminaron allí que fueron traídos del territorio de Malvinas y que se enterraron allí y es el homenaje que la ciudad les hace dentro del cementerio la siguiente Celé bueno ¿qué es lo que vemos nosotros en los cementerios de la Patagonia? que acompañan el origen de las ciudades en donde están insertos y en algunos casos surgen durante los procesos de migrantes de fines del siglo XIX recuperan tradiciones estéticas y arquitectónicas del mismo periodo y se recurre a materiales existentes en la región mármol granito o cemento y se evidencia en ellos la participación de las localidades y los municipios locales en el cuidado y en las visitas a medida que se avanza en el siglo XX y en el siglo XXI los cementerios llenan se llenan de colores en sus enterramientos como manifestaciones de la llegada de los migrantes de países de América Latina este es un fenómeno que hemos visto precisamente a principios del siglo XXI con mucha fuerza porque lo que impera son tonos grises pasteles ocres hasta la llegada de los migrantes donde vemos las naranjas los verdes brillantes y los violetas furiosos que son las manifestaciones estéticas de países como Bolivia Chile Paraguay etcétera etcétera hasta acá digamos nuestro recorrido parte de ese recorrido más que no historiográfico lo van a encontrar en el libro nuestro morir no es poco es decir de cómo llegamos a estas conclusiones y de otros cementerios que también allí están narrados dentro del libro esto es nada más que un pequeño digamos este resumen de cuánto hemos hecho reitero nuestro agradecimiento a los organizadores lo mismo digo y pido disculpas si me extendí fui lo más rápido que pude sí 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 se lee todo bárbaro el tema era que como les había dicho a todos todos tienen la oportunidad después de volver a dar la ponencia porque por ejemplo el trabajo que hicieron ustedes es muy rico muy amplio da para hablar muchísimo y quizás bueno supongo que se deben haber guardado cosas en la manga para cuando hagan la ponencia individual por favor este muy muy lindo el trabajo de ambas así que les agradecemos muchísimo y el tema del tiempo es tirano como dice todo el mundo pero es la única oportunidad de que puedan mostrar su trabajo y que después puedan esplayarse cada cada disertante pasó por la misma situación les agradecemos muchísimo y ahora vamos a pasar a la próxima disertante muchas gracias jornada cara y cristina bueno ahora le toca el turno a Patricia Sánchez Patricia Sánchez es magíster en la historia de la universidad nacional de San Juan argentina y ella nos va a hablar de salvar el alma el valor de la muerte en testamento de mujeres San Juan en la primera mitad del siglo XIX realmente también la voy a dejar que ella explique esta ponencia muy muy interesante Patri decime si vas a pasar las voces o las paso yo a tus placas si se escucha bien ahí se escucha perfecto se te ve perfecto ahora vamos a ver si puedo subir a ver compartir vamos a ver si puedo listo yo salgo así te queda mejor el a ver compartiendo no sé si puedo compartir teóricamente debería podría a ver está compartiendo la pantalla la pantalla pero no me voy al archivo a ver un segundo dale esperamos vamos a ver si puedo no bueno yo lo tengo listo querés que lo vemos bueno bueno vos me vas diciendo si si como no deja de compartir vos así yo puedo compartir es este amarillo si listo ahí lo tenemos avísame si lo estás viendo si ahí lo estoy viendo no sé si lo ven el resto cierro micrófono bueno bueno buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por invitarme a este primer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario como me y bueno quiero agradecer a Graciela también por su interés y estar siempre permanentemente comunicada y asistiendonos en todo y por habernos por haberme invitado también como me ha presentado ella yo pertenezco a trabajo en la universidad nacional de san juan en la facultad de filosofía soy docente de la carrera de la licenciatura y profesora de historia y además hago investigación histórica dirijo un programa que se denomina espacio población y género mi línea de investigación es en la historia de las mujeres y estudios de género y hace como ya cuatro años y medio que vengo trabajando en los testamentos femeninos pero con la intencionalidad primero de completar trayectos de vida de mujeres que ya eran reconocidas y conocidas por mí en este caso cuando bueno descubro los testamentos una fuente muy rica y estos testamentos están compilados en el archivo del poder judicial de la provincia de San Juan y abarcan los años que van de 1802 a 1848 para los ponentes bueno en principio también quería felicitar a los ponentes que me han precedido que están muy interesantes el tema de los cementerios las imágenes y para los ponentes que no son de nuestro país decirles que San Juan está localizado en el centro oeste de la Argentina pintando con la precordillera y crujera de los Andes y junto a Mendoza y San Luis conforman la región de Cuyo ¿no? el Cuyo tradicional dicho esto podemos pasar a la segunda placa sabemos que bueno los testamentos son relevantes para la historiografía o sea han adquirido una fuente de investigación muy importante y que es a partir de la segunda mitad del siglo XX a partir de la obra de Filiberié Michel Bobel de la Escuela de los Anales quienes a través de sus investigaciones nos van a demostrar la importancia ¿no es cierto? que tiene el testamento para el estudio de las mentalidades la servida privada y cotidiana en relación a lo social de Colombia económico y lo religioso ¿no? a partir de ese de ese puntapié inicial se abre una amplia perspectiva de estudios utilizando el testamento como fuente no solamente en Europa sino también en América hispana y portuguesa el testamento para las mujeres testantes tenía dos finalidades concretas o básicas que le daban sentido uno de ellos era el de manifestar la determinación concerniente al alma o a la vida de la muerte y el otro se relacionaba a la elección de quienes negarían o quedarían con la responsabilidad de la administración del patrimonio por eso acá en la placa está doble finalidad jurídica y espiritual jurídica porque bueno necesitan arreglar su disposición a sucesoria y espiritual necesitan salvar el alma vamos con la otra placa el objetivo de la salvación por favor el objetivo de la salvación como aspecto fundamental del testamento se reencontraba directamente relacionado con los deberes familiares los deberes sociales y religiosos de las testantes la usanza de testar se extendió durante la colonia y gran parte del siglo XIX a la mayoría de los grupos sociales se trataba de una sociedad muy sacralizada que se preocupó por su situación personal en lo que respecta a la transición de la vida hacia la muerte de alguna manera había que limpiar la pena de los pecados terrenales había que reparar ofensas pagar deudas o quedar libres por favor la otra placa para el siglo XIX y siglos precedentes el testamento bueno tiene estas dos partes concretas las cláusulas piadosas y el reparto de la herencia ahora respecto a si vamos a la estructura y las disposiciones que contempla hay que decir que comenzaba con la invocación a Dios no cierto todopoderoso seguida de la presentación del otorgante no cierto de quien testaba y sus progenitores luego mencionaba el origen geográfico donde estaban donde se localizaban el estado civil que tenían continuando con las invocaciones que por lo general invocaban la Santísima Trinidad y a los intercesores la oposición de la misericordia donde ahí la invocación a la Virgen se reitera en todos los testamentos luego tras las disposiciones piadosas referidas al tipo de exeguía religiosa y a la forma y modo del funeral y entierro tenía lugar la descripción de los hechos más trascendentales en la vida de estas mujeres es decir la alusión a su matrimonio o sea cuando se había producido ese matrimonio dónde con quién se había efectuado como también el número de hijos que tenía si eran legítimos y algunas mencionan también los hijos naturales y a continuación las cláusulas relativas a los diferentes legados de cada testadora a quienes legaban ese patrimonio y finalmente bueno culminaba con la fecha así como la firma del escribano que representaba la testante en la mayoría de los casos en otros casos son muy pocos los testamentos donde las mujeres firman por la gran mayoría en la alfabeta hay solamente dos testamentos para San Juan de mujeres que firman y lo demás lo hacen el escribano o en algunos casos algunos de sus hijos y también la firma de los testigos los testigos iban de dos a tres testigos bueno vamos con la otra placa por favor gracias después si nosotros nos fijamos en el testamento como manifestación del tránsito hacia la vida eterna tenemos que decir que para el siglo diecinueve y los siglos precedentes eran importantes las buenas acciones que podían hacer las personas para un buen morir asegurando la salvación del alma así como también acortar el tiempo de permanencia en el purgatorio dos maneras permitían lograrlo una de ellas requiriendo el auxilio divino a través de rezos invocando la intercesión de la virgen de algún santo o bien la corte celestial o sino también buscar ayuda terrenal a través de familiares o personas cercanas en este caso se trataba de era común integrar cofradías o fundar capellanías como una forma de ir preparándose para una buena manera además el sitio del enterratorio cobró una gran gran importancia porque era el lugar de la última morada de la difunta con respecto a esto último hay que decir que la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias en un principio prevaleció por razones de carácter religioso y económico a lo largo de la historia de la cristianidad se pensaba que el enterramiento en el interior del templo instaba el recuerdo de los muertos y favorecía la intercesión de los santos así la iglesia fue permitiéndolo porque al mismo tiempo que lograba la adhesión de los creyentes porque tuviera una fuente también de financiación para el sector eclesiástico dado que los grupos sociales quizás más privilegiados pagaban para tener reservados espacios o capillas en los templos más rurales dentro de la iglesia y edificios religiosos las personas más favorecidas ocupaban espacios de privilegio como por ejemplo en campillas privadas criptas o bocas con posterioridad al siglo XVIII se asiste a una nueva actitud por así decirlo frente a la muerte se abandonan los ceremoniales mortuorios y la costumbre de enterrar dentro de las iglesias o se va abandonando con la cultura de alguna manera ilustrada va a implantar o establecer la diferencia entre alma y cuerpo insiste en la oración y perfección interior más que en el culto externo situación que va a devenir en la creación de cementerios de trámites en el caso de las colonias de América hispana en 1789 Carlos IV una real cédula pidiendo informes sobre el establecimiento de cementerios en estos dominios en las colonias y ya en el siglo XVIII hay que pensar que se había tomado conciencia en las urbes europeas como americanas sobre la necesidad de habilitar cementerios de lugares distantes a los centros poblados en el caso de San Juan los primeros enterramientos se hicieron en la iglesia de Santa Ana que era la iglesia más importante que estaba frente a la plaza pero en el año 1833 una gran crecida del río San Juan que era el único río con un ciclo ideológico muy caprichoso de épocas con ciclos muy muy de abundante agua con una gran inundación lo dejó sin o sea se lo destruyó y recién para el año 1830 el gobernador Martín Lanzón de San Juan establece o crea o el proyecto se establece el proyecto la creación del panteón o el cementerio general de la provincia que recién se va a concretar en el año 1835 nuestras mujeres testantes están enterradas todas allí en ese cementerio que era el panteón más importante de ese momento vamos ahora por favor Graciela con la otra pregunta en la forma de expresar los sentimientos religiosos se observan pautas colectivas si se quiere de comportamiento social ante la muerte no hay nada personal la fórmula se repite una y otra vez con el mismo propósito entre nuestras testantes el de obtener el perdón a la hora de la muerte de las testantes que he consultado se inicia cuando invocan el nombre de Dios nuestro Señor el misterio de la Santísima Trinidad no es cierto hablan de pertenecer a la Iglesia Católica Católica Romana agregando la fórmula bajo en cuya fe profeso vivir y morir como católica fiel en fin o sea se dirigen en primer lugar a la Virgen María como abogada intercesora bajo la fórmula de Reina de los Ángeles María Santísima mi Señora seguida de la mención de Patrono San José su esposo Ángeles de mi Guarda y cito el grupo de testamentos de mujeres consultadas no presentan variaciones significativas con respecto a estas fórmulas utilizadas en cuanto sobre todo invocar la intercesión de la Virgen María y esto tiene mucho que ver con el culto mariano es cierto que tanto se conoce o sea las testadoras otorgaban también algo que he podido notar una gran decisión a sus albaceas para decidir acerca de sus disposiciones funerarias sobre todo lo vemos en la mortaja por ejemplo cito a una de ellas que dice ordeno sepultarme en el cementerio general con el tierro menor misa rezada de cuerpo creciente y mortaja que dispusiese en mis albaceas o sea la mortaja fue muy frecuente en la época y en siglos precedentes en este sentido va a ser recién a partir del siglo XIII cuando se impone el luto simbolizado por el color negro en la mortaja el uso de ese color tenía dos sentidos uno el carácter si se quiere sombrío de la muerte que se desarrolla en la iconografía macabra pero sobre todo la ritualización más antigua del duelo el traje negro lo expresa y dispensa en general a las personas de una si se quiere gesticulación más personal y más dramática después dentro de las cláusulas religiosas la celebración de misa del cuerpo presente constituía una manda muy común en nuestras pecadoras a excepción de dos de ellas que no lo van a solicitar el resto si lo hacen y también bueno son misas en beneficio del alma propia y también podían ser para pedir por el alma de sus padres todas ellas rezaban además estas disposiciones eran pagadas de los bienes de las pecadoras que ellas establecían cuánto debía quedar en este sentido finalmente entre las últimas disposiciones consideradas religiosas estaba la entrega de dinero a estas llamadas mandas forzosas y acotimbradas por lo general nuestras pecadoras iban de medio real a cuatro reales cada una y por último hay testamentos en los cuales se alude a la necesidad de testar o bien revocar y cito esto por ejemplo Narcisa Lapida dice temerosa de la muerte como incierta su hora es natural a toda criatura humana para que cuando venga no nos halle desprevenidas aquí el testamento se presenta como una necesidad más de carácter legal con el fin de arreglar los asuntos vinculados a los bienes materiales que como un medio de contribuir a la salvación de la persona es interesante aunque en los testamentos que nosotros hemos consultado la tendencia es estar ante la enfermedad próximos a la muerte y no encontrándose todavía la persona con salud sin embargo esta propensión se advierte más en nuestro grupo de testadoras sobre el final de la primera mitad del siglo XIX bueno en realidad hay que decir que para América colonial y patria continúa en materia sucesoria los principios que regían sobre todo en las siete partidas y en las leyes de todo el testamento fue después paulatinamente tomando más de un sentido secularizador y se irá convirtiendo con el tiempo simplemente en un medio jurídico para la transmisión de los bienes pero para la época que a nosotros nos ocupa que es antes de la sanción del código civil retiene todavía un carácter moral y un carácter religioso ahora después vamos con la siguiente placa por favor Graciela y el testamento como expresión de una vida mundana y material bueno acá está bien claro o sea las mujeres hacen una establecen la distribución de la herencia determinan a quienes van a alegar ¿no es cierto? a quien iba a ir destinada la herencia hay una tipología un inventario de bienes muy interesantes desde utensilios domésticos muebles cuadras solares hasta propiedades que podrían ser bueno casas particulares potreros de alfalfa viñas bodegas familiares después bueno de dónde proceden esos bienes y cómo van a ser distribuidos generalmente lo han heredado de sus padres o sus madres bueno mencionan sus herederos universales por supuesto son sus hijos legítimos y también están los legados en beneficio a instituciones en particular como pueden ser iglesias o sino también a personas que no son necesariamente de la familia pero con el cual tienen una vinculación un lazo muy importante afectivo como podían ser criadas esclavas esclavos amigas vecinas en esto yo siempre digo que encuentro un patrón de género porque las mujeres tienden a beneficiar a otras mujeres y también observamos que hay un ejercicio de mecenazgo en estos documentos que acá se vislumbra relacionado a la consecución de los méritos para salvar el alma de esta manera se pueden interpretar las mandas para conceder legados para obras destinadas a la iglesia o a fundar capellanía por ejemplo bueno ahora vamos con la última que ya son las conclusiones en líneas generales podemos decir que la última placa de los testamentos analizados para este artículo permiten aseverar la importancia que tienen como fuente notarial son muy importantes para estudiar hacer estudios sobre la muerte o sea el testamento es un documento riquísimo que nos permite abordarlo desde distintas perspectivas una de ellas es el estudio de la muerte por un lado el testamento se constituyó en un descargo de conciencia arreglar los asuntos terrenales donde se pide una intercesión divina están las elecciones de las honras y tratamientos fúnebres que quería recibir de atestante y era el documento que involucraba a la persona agonizante con su familia y ayudada quienes debían cumplir con la voluntad de su ser querido se constituyó en un documento sucesorio con un propósito principal asegurar los bienes materiales y espirituales que permite acercarnos a un conocimiento de las prácticas y los comportamientos sociales colectivos particularmente la devoción que las mujeres manifiestan en un momento crucial en sus vidas como era el de la proximidad de la muerte este es uno de los aspectos más interesantes que podemos contemplar a la luz del testamento la muerte es asumida siguiendo un discurso religioso cristiano que provenía del medio sobre específicamente la salvación del alma enmendando en el último momento los pecados o malas obras si se quiere por buenas obras bueno hasta aquí mi comunicación para esta oportunidad perfecto Patricia excelente explicación todo en tiempo y forma me encantó supongo como con el resto debes tener mucho más para poder contarnos así que ya estás invitada tenemos que hacer la grilla para cuando comiencen las nuevas las ponencias individuales te agradecemos muchísimo no gracias gracias a ustedes y bueno y al resto de los ponentes estoy a disposición por cualquier cosa o inquietud que quieran tener o bueno consultar no hay ningún problema perfecto viste que te dije que colocaras tus datos en la plaza de Grupo Encuentro todos los que quieran comunicarse por lo que ofrecieron su trabajo por las consultas ese va a ser el canal para que fluya yo no tengo problema de recibirlo pero por ahí se quieren comunicar ¿sí? muchísimas gracias Patricia muchísimas gracias a vos bueno ahora le paso la posta a mi amiga Sonia y tenemos nuestro tenemos tiempo ¿necesitas tiempo? o ya pasas directo a Chispazos Sonia no, no pasemos pasemos si querés ya estamos todos listos ¿está todo listo? bueno perfecto entonces le paso la palabra a Sonia con el grupo literario número 4 de Chispazos Literarios bueno muchísimas gracias para los que no me conocen soy Sonia Fabiola de Metrópolos coordino el grupo Chispazos Literarios que es una comunidad de escritores narradores lectores reclamadores y todo aquel que siente algún algún alguna afinidad con el ámbito literario nosotros como grupo estamos participando en este encuentro bajo el eje de cementerios muerte duelo como elementos literarios y ha sido una hermosa oportunidad para para nosotros para comenzar a investigar para visibilizar esta temática que si bien nos acompaña desde los inicios de la literatura muchas veces no la tomamos en cuenta debidamente no como en esta oportunidad Chispazos participa con ocho grupos en esta oportunidad el grupo número cuatro está conformado por la coordinadora que es Silvia Minelola de Rodríguez Juana Soria y Celia Pérez de Villa Real ellas van a desarrollar el tema el cementerio como espacio literario para eso le voy a dar la bienvenida a Silvia Minelola que ella es de Buenos Aires es escritora conductora de programas radiales fundadora de grupos literarios integrante del equipo de producción y conducción del programa Soplando en el Viento de Chispazos Literarios también ha sido embajadora o es embajadora desde la Feria en el Sol del Libro de Italia y de México bienvenida Silvia hola buenas noches muchísimas gracias Sonia por este recibimiento por esta presentación y bueno yo voy a presentar al grupo de trabajo la primer participante es Celia Pérez de Villa Real de Córdoba Argentina que tiene publicaciones en ocho antologías y un libro editado Ritual de Palabra es miembro activo en grupos literarios como es Chispazos así que bienvenida Tate adelante con tu ponencia a ver ahí estamos Celia no se escucha a ver tiene el audio en el audio bien si si pero no lo escuchamos bien Tate probamos una vez más yo me comunico eso con ella sigamos perfecto bueno seguimos voy a presentar entonces a Juana Soria Santa Cruceña residente en Villa Carlos Paz embajadora de la Paz hacedora cultural perteneciente a varios grupos literarios obtuvo varios premios nacionales e internacionales y escribió ocho libros ¿estás lista Juana para entrar? hola Juana algo pasa con el audio a ver acá está ¿lo podéis admitir vos? sí sí bueno ahí estamos bien probamos Juana sí estoy lista pero ahí está se te escucha perfecto aleluya adelante Juana bueno muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días para para toda la audiencia y quería comentarles que realmente he disfrutado mucho preparar este trabajo y descubrir a su autor como escritor y como ser humano viendo alguna evolución en su aspecto literario les presento a George Sanders con su novela Lincoln en el bardo esta novela es ganadora del premio Man Book en el 2017 y es 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 una es una novela tomada de un hecho real histórico desgarrador donde la prensa de aquel momento mostraba un ser abatido por el dolor e iba a ver a su hijo el presidente Lincoln y el autor le pone al hijo lo ubica en el limbo que es desde la desde la desde el pensamiento budista el bardo vendría a ser para los católicos el limbo y lo ubica en febrero de 1862 en medio de la sangrienta guerra civil que vive Estados Unidos el hijo del presidente Lincoln cae gravemente enfermo y Willy muere su cuerpo es trasladado a un cementerio de Georgetown los periódicos de la época recogen a un Lincoln desecho por la pena quien visita la tumba de su hijo en reiteradas oportunidades a partir de ese hecho histórico Sander despliega una historia inolvidable sobre el amor y la pérdida que se adentra en el territorio de lo sobrenatural allí donde el amor y la pérdida se adentra donde tiene cabida lo terrorífico hasta lo hilarante Will Lincoln se halla en un estado intermedio el llamado bardo en este limbo donde los fantasmas se reúnen para compadecerse y reírse de lo que dejaron atrás una lucha de dimensiones titánicas surge de lo más profundo del alma del pequeño Willy la obra escrita en su mayor parte en forma de diálogo incluye retazos de textos históricos biografías cartas algunas de ellas inventadas por Sander en la novela se produce una juxtaposición de la tragedia personal de Abraham Lincoln con la muerte de su hijo y su vida pública que se sentía culpable de la guerra americana la forma y el estilo de esta original novela revela una narrativa ingeniosa inteligente y profundamente conmovedora Sander tiene el ácido sentido del humor que convierte a sus personajes ególatras solitarios o despechados en caricaturas humanamente grotescas y a sus textos en páginas divertidas en alguno de ellos encontramos ciertos elementos distópicos que explicitan la forma en que la sociedad de mercado en su incontenible verosidad puede hacer uso de sus miembros como mercancía es lo que lo que pasa con las chicas sampling resignadas a ser objetos ornamentales según se nos cuenta en el excelente colección de 10 de diciembre en otros es la sociedad del espectáculo lo que continúa convirtiendo al espectador consumidor en una criatura tan celosa de sus derechos como inmadura así en el parque temático de pastoralia del libro homónimo según los empleos de las atracciones los que tengan que sufrir al público mientras lidian con el responsable de recursos humanos Sander con su magnífico oído para imitar voces hace hablar a los muertos que han quedado atrapados en sus gestos y discursos de otras vidas conscientes de que ya todo ha quedado fijado y nada tiene arreglo nos llega así la jactancia y el desprecio de un capitán esclavista el hartazgo de una mujer perimetral que lo ridiculice en su condición de mujer los padres alcoholizados o los hijos las atenciones que le negaron en esta vida o el mudo silencio de una joven violada junto al grito indignado de los marginados así es que Sander también le hace le pone personajes al hijo de Lincoln como por ejemplo un homosexual suicida un impresor que no llegó al altar un anciano rebel sorprendido y hace hablar a los muertos y sus textos la convivencia lo sobrecogedor con lo amable inserta lo macabro y lo gótico ensambla el mundo de los vivos con los de los muertos los personajes centrifugan sus conciencias entran dentro de otros vivos o muertos recuerdan sus vidas una parte de la novela son extracciones de memorias biografías cartas engarzadas de tal forma que trazan un retrato la muerte del hijo de Lincoln pone en vidriera el dolor del hombre la desolación de un padre y por otro lado nos muestra un escritor capaz de innovar y aquí es lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de cómo George Sander evoluciona como escritor porque se lo caracteriza como un excelente escritor de cuentos o de relatos y logra en esta novela distintas o sea utiliza distintas técnicas de la literatura para poner en esta novela así es que hay cartas hay relatos hay biografías hay hechos históricos de la época y a la hora de premiar esta novela la gente estuvo en cinco horas discutiendo y vio realmente que era un trabajo más bien inédito que no no se ajustaba a a lo común de las novelas y realmente gana el premio Moon Book Man Book en el 2017 y bueno realmente muy bien logrado su trabajo para para mostrarnos de que las novelas él las pudo escribir en en el marco de un cementerio no se si me tomaron todo si perfecto Juana ya terminaste tu ponencia si ya queda lista bueno entonces vamos a tratar de darle paso a Celia Pérez Villarreal de Córdoba estás ahí y estate ahora el audio el audio fíjate bueno seguimos vamos a resolverlo esto y si ya lo resolvemos seguimos Silvia por favor sigo yo si si no hay ningún problema bueno eh recordá que las imágenes son las 678 bueno yo soy Silvia Minelono de Rodríguez ya me presentó Sonia este y bueno y he elegido una novela de 280 páginas que realmente me atrapó es de Mariana Enríquez es periodista escritora docente argentina y parte de un grupo de escritores a los que se les llamó o se les considera nueva narrativa argentina eh me encantó porque la propuesta que hace en este libro que se llama alguien camina sobre tu tumba va más allá de lo macabro sino que es una propuesta fascinante y comienza con esta frase que la voy a leer los muertos son un millón de veces más que los vivos y el tiempo que los muertos pasan muertos es un millón de veces más que el tiempo que los vivos pasan vivos esta frase es de Flannery O'Connor y es parte de los epígrafes de Mariana Enrique y así decide abrir esta novela fascinante de alguien camina sobre tu tumba les cuento que es un recorrido un viaje por eso ella también lo llama mis viajes a cementerios porque ella va recorriendo distintos cementerios de todo el mundo incluso bueno ahí en la imagen está Mariana Enrique en la actualidad y tenemos la tapa con justamente un cementerio ella recorrió en el mundo estuvo en muchísimos cementerios de los cuales extrajo los epígrafes y las historias ella en una entrevista dice así cuando murió mi abuelo hice por primera vez un cementerio en ese momento no fui consciente del lugar solo de la pérdida la muerte era una realidad presente de la que casi nadie hablaba realmente pero en la que yo pensaba a menudo dicen que la certeza de la propia muerte hace que observes la vida de otra manera pero cuando entras en contacto con la de los demás con todos los nombres conocidos y desconocidos que han sido una vida y que ahora ya no están aunque perduren en la memoria de las piedras y de la tierra es posible que encuentres otra manera de mirar eso fue lo que me ocurrió un verano cuando tenía apenas 20 años en edimburgo era el primer viaje que hacía iba con mi prima y decidimos ir a comer a un banco o un parque o sea en un banco de un parque creíamos que era un parque pero en realidad estábamos caminando entre tumbas y así conviviendo con la muerte comenzó a hacer visitas a distintos cementerios y fue encontrando historias que habitaban en esas piedras las vidas pasadas la de los lugares y había respuesta que ellas que ella misma desconocía alguien camina sobre su tumba es una crónica de viajes un paseo diferente por cementerios pero también nos abre una gran puerta hacia diferentes historias desfilan en esta en esta novela los camposantos célebres y cargados de historias como el Montparnasse de París el de Higgite en Londres o el cementerio judío de Praga y otros recóndidos decrépitos remotos o bellos asoman tumbas de famosos como la de Elvis en Memphis la de Mark en Londres epitafios hexavagantes esculturas dolientes ángeles sensuales rostros de vudú en Nueva Orleans escritores románticos criptas góticas catacumbas esqueletos vampiros fantasma y una inagotable retahila de leyenda e historia el poeta enterrado de pie la tumba del caballo fiel el cementerio inundado esta novela fue publicada en el año 2014 y es un paseo por 16 cementerios y en algunas de las historias podemos ver algunos más por lo cual se afirma que llegamos a más de 20 este libro tiene un cierto aroma macabro pero va mucho más allá también tiene pincelado humor referencias literarias y crónica de andanzas personales que incluyen la búsqueda en la Habana del misteriosamente desaparecido guitarrista de los Matic Strict Preacher una propuesta heterodoxa que nos invita a adentrarnos en los secretos de los cementerios y que es además esa puerta al mundo literario de Mariana Enríquez es fundamental en la literatura del terror del siglo 21 esta 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 propuesta que ella tiene Alguien camina sobre su tumba no es un libro fúnebre como dijo alguien acá no se muere nadie en la isla Martín García una de las excursionistas suele decir esto porque en estas crónicas hay muertos que parecen cobrar vida yo los invito a leer esta obra magnífica con historias preciosas pero antes de irme les voy a decir ustedes saben qué significa la expresión alguien camina sobre mi tumba bueno fue lo que me pregunté cuando vi el título de esta novela dicen que es parte de una creación folclórica británica que cuando uno siente un escalofrío es porque alguien acaba de caminar sobre el lugar donde en el futuro estará mi tumba entonces esa persona dice sentí que alguien caminó sobre mi tumba de esta manera le doy el pase a Celia Pérez de Villarreal date adelante y buenas noches ¿me escuchan ahora? perfecto bueno bien bien solucionado el inconveniente técnico voy a pasar a darles gracias les voy a dar una reseña de un libro escrito por Neil Gaiman con hermosas ilustraciones de Chris Raidel se trata del libro del cementerio es una obra con una prosa ágil y cuidada con detalles de violencia y sabor agridulce muy imaginativa en la aventura de su personaje central Nad y todos los personajes está escrito de una manera sencilla que nos lleva a un entorno de intriga suspenso pero está descrito con gran maestría no necesita sobresaltos para disfrutar de las experiencias que se plantean con ritmo acertado y la narración es realizada con una hermosa naturalidad asimilando con fluidez los elementos sobrenaturales que son casi todos dentro de una historia sutilmente narrada disfrutar de estas tinieblas es lo que se consigue en las páginas de este libro el libro del cementerio comienza con una cruda escena de un asesino profesional llamado el hombre Jack que sin miramiento alguno ultima al padre la madre y la hija en la casa que habitaban y continúa alfateando todos los rincones de la casa en busca de su última víctima que es un bebé que huele a leche y pañales sucios y que se escapa gateando de su casa simplemente porque la puerta está abierta y luego va a ingresar al cementerio vecino el asesino Jack lo va a perseguir hasta que lo localiza pero luego lo pierde de brista tras un remolino de niebla a este bebé lo va a adoptar una pareja de fantasmas que lo van a bautizar como Nad que es el apelativo cariñoso de nadie Nad va a crecer seguro y protegido entre los muertos se van a narrar aquí una serie de aventuras en el mundo fantástico y el real de la lineez y parte de la adolescencia de Nad los fantasmas aquí son positivos y está todo teñido de un humor negro en la convivencia el aprendizaje y los cuidados de Nad los muertos hablan y se comportan de acuerdo a la época los maestros de Nad le van a enseñar los conocimientos de siglos anteriores y los aprendizajes propios de los fantasmas vale decir de la desaparición o la visita de los fantasmas a través de los sueños el totorne de Nad es Silas que no es ni un muerto ni tampoco un vivo es simplemente un vampiro y su amiga la señorita Lopescu es una mujer lobo conforman ambos la guardia de honor y que protegen y educan a Nad y salvarán a toda la humanidad de esta organización criminal que actúa en dispersas partes del globo esta organización criminal que es precisamente la de los Jack otro personaje importante de la obra es la amiga la niña bruja que murió brutalmente ahogada y que luego se enterrada en una fosa en una fosa común sin lápida siendo una víctima no un monstruo porque si los monstruos y fantasmas en este libro resultan excelentes personas en líneas generales no puede decirse lo mismo de los personajes vivos los personajes negativos aquí cumplen todos roles positivos incluso los únicos personajes negativos de este mundo fantástico los boos que son los demonios que habitan los cementerios y se alimentan de cadáveres están presentados de una manera divertida y su maldad es muy grotesca también Gaiman en su libro menciona a las danzas macabras las danzas macabras salían estar compuestas por ilustraciones en diálogo con textos literarios en ellas la muerte es el personaje central que con la danza lleva consigo a otros personajes representa de diversas clases sociales estas danzas simbolizan la finitud de la vida la vanidad de las jerarquías sociales frente a la muerte y la denuncia de la época que les dio origen los muertos salían de sus tumbas y realizaban fiestas nocturnas en los cementerios cuando donat tiene diez años advierte en el cementerio un ajetreo inusual todos sus amigos están ocupados con los preparativos de lo que se anuncia como bailar el macabre a la medianoche a la medianoche todos los muertos descienden de la colina para reunirse con los vivos ricos pobres ancianos jóvenes hombres y mujeres vivos y muertos van a bailar al son de la danza macabra se trata de una fiesta un ritual que es dirigido por la dama de gris una mujer que aparece en el libro como una dama montada en un caballo blanco cuyo vestido de tela de arañas tela como las estrellas y que es precisamente la que había intercedido ante los muertos para que el pequeño Nat se convirtiera en un ciudadano honorífico del cementerio Nat crece y comienza a sentir un mayor interés por el mundo de los vivos tiene una gran preocupación por tres misiones a cumplir entonces no va a dudar en atravesar esa frontera que los separa de los vivos su mundo se va a ampliar se va a llenar de posibilidades y desafíos que debe salir a conquistar la historia no va a romper los moldes de la originalidad y la manera en que está presentada y la atmósfera que logra hacen de este libro un conjunto consistente y cautivador de eventos altamente recomendable muchas gracias muchísimas gracias Celia gracias Juana bueno ya estamos sobre el tiempo así que desde Argentina desde donde sea un saludo afectuoso para todos ustedes invitándolos además a que lean estas novelas que presentamos porque realmente son muy muy bonitas muchísimas gracias Sonia ya estamos listas en el tiempo buenísimo muchísimas gracias chicas y con esto es la presentación de Chispazo que trae su aporte literario muchísimas gracias a todos y como siempre Graciela por esta oportunidad que nos brindas un gusto para todos gracias un placer un placer muy lindo chicas me encantó aquí también sobre tu tumba lo había leído hay varias hay varias opiniones respecto de su libro hay gente que no les gusta hay otros que les interesa depende de como el cristal con que se mire dice el el refrán a mí particularmente me interesó me pareció una una buena lectura hay muchos más libros yo les dije a Sonia que cuentan conmigo para pasarles todo el material y a cambio yo voy a pedir sí sí porque tengo me han pasado mucho material vamos a comenzar de un aspecto que cada lectura es propia claro cuando el escritor lanza su texto deja para que cada lector se apropie de la manera que quiera ¿no? así que bueno claro a mí el libro me gustó hubo un momento en que yo quería buscarlo y después pude logré conseguirlo y me pareció interesante o sea es como vos decís Sonia cada uno ve lo que quiere ver o sea yo he leído por entellado y me ha gustado hay gente que lo considera una literatura menor está dentro de cada uno y les decía a las chicas y te prescribí recién me encantaron las ahí estoy estaba muteada no sé qué pasó estaba hablando diciéndoles respecto del libro que a mí me pareció interesante es literatura no estamos hablando de un libro de patrimonio funerario no hablamos de la voz de los muertos de patrimonio funerario que habla de simbología funeraria a veces tener una mirada crítica hacia determinadas cosas depende de quién está criticando también a mí me gustó y lo de las chicas de hoy me encantaron todo lo que comentaron y les quiero pedir ir a eso si las imágenes me gustaron muchísimo las imágenes que utilizaron estoy haciendo un proyecto así que si tienen más de esas imágenes pásenselas a Sonia para que ella me las haya dado un placer tener el cuarto día de chispazos mucho trabajo mucho trabajo en equipo eso se nota y realmente está muy bueno y estaba hace un rato mi amigo Jorge Galeto ¿dónde está Jorge? ahí le abrimos el micrófono a Jorge o abrimos el micrófono Jorge así te escuchamos al hombre del grupo lo tenés cerrado tenés cerrado el micrófono abrilo ahí está no, no tengo mucho que agregar la verdad que estuvo todo fantástico y bueno esta parte de chispazos estuve los anteriores los vi grabados pero me parecieron bárbaros también así que nada que agregar bueno entonces nos despedimos hoy vamos a descansar con otra la segunda semana de este encuentro que bueno está está juntando a mucha gente y está gustando bastante feliz fin de semana para todos vayan a festejar este fin el día del amigo los que sean argentinos este y bueno saludo anuncio cuál de las chicas era de Carlos Paz Silvia de Carlos Paz es Silvia Tate es Silvia es Juana no, no, no es Juana es de Carlos Paz ah Juana Juana nos tenemos que ver entonces algún día son las dos cordonesas esta me toca mi un saludo 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 un saludo